¡Vamos raleando! ¡Vamos raleando! ¿Qué opina usted, Antonio Vázquez, viejo y campero? Ser campero no es tener más querido en el recao ni andar de lazos colgados sin saberlo ni prender a mí no me han de hacer creer que dar vuelta a un parejero o ensillar con lindo apero con colgaje en los pretales y chiches en los bozales que ese es un hombre campero Ser campero es enlazar de abajo y descachetada un vagual a la pasada sin tener que rebolear o en la gambeta cerrar la armada en algún cordero o enlazar algún ternero sin tenerlo que correr y opino a mi parecer que ese es un hombre campero El que sale a recorrer un campo fiero y quebrado sabiendo que no ha dejado ningún recodo sin ver el que muerta sin tener ayuda de algún maniero o de un bolazo certero le junta a los dos garrones yo opino en mis opiniones que ese es un hombre campero ser campero no es tener puesta una linda bombacha ni andar luciendo la facha si lo mira una mujer yo he visto a muchos caer y embarrarse hasta el sombrero y un manso al trote chasquero nos ha dejado en la espantada y si hablan de gine de hada dicen que son muy camperos ser campero es apartar un rodeo en cualquier lodo y si se le empaca un toro a riarlo sin castigar o si los perros juntar hacienda en cualquier poterero sin que ningún compañero acuda a darle una mano a mi parecer paisano ese es un hombre campero aquel que estriba cortón metiendo todas las patas sea de bota o de bombacha anda solo un redogón aquel que andando de peón se enfrenta al duro pampero poniendo en juego su cuero solo pa' ganarse el pan ustedes no me dirán que no es un hombre campero el que a caballo se ha criado es el que en mi verso estampo que porfiero que si al campo no deja ni un habichao el que mucho ha trajinao el camino del recero hace un asao con cuchero a campo abierto y lloviendo tengo que seguir diciendo ese es un hombre campero yo que en el campo me crié tengo un coraje machazo y en el basto o en el lazo sabrán que me tuve fe yo que mucho trabajé en mi vida de puestero me le siento aunque abortero como el potro mas porrudo antes saber no lo dudo que soy un hombre campero no lo dudo que soy un hombre mono ¡Gracias!